El ex asesor del presidente Ollantumala, Martín Belaún de Lozio, se encuentra con paradero desconocido en Bolivia. El Ministerio de Gobierno de ese país ha emitido una alerta de búsqueda y captura luego de confirmar su fuga del inmueble ubicado en el barrio Yogeta de la Ciudad de La Paz, donde cumplía arresto domiciliario. Según el documento oficial, la desaparición del prófugo de la justicia se habría producido alrededor de las 4 de la mañana de este domingo. De acuerdo a las primeras versiones, ni los agentes que custodiaban la vivienda ni familiares advirtieron este hecho.